que tal amigos como están espero que se encuentren bastante bien bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno he traído la review sobre gamora ya que por fin la he subido al nivel 70 o bueno al 2.5 o potencial trascendido y bueno prácticamente esta es mi gamora tiene literalmente topado todo casi todo algo que me di cuenta es que relativamente le falta defensa literalmente y como que se la bajan muy rápido así que trabajaré en la defensa esta es su equipación en urus habilidades en 6 tipo puesto 4 y esos los tengo así sin su artefacto de momento porque no me ha salido pero le puse este pues para complementar un nobelisco de dinero crítico e índice crítico un step de energía reforjado la llamada más que bien o bien se te pedirá si lo quieren equipar uniforme legendario próximamente se la voy a subir el mítico solamente tengo una opción de uniforme que sería la de recarga habilidad pero ahora mi gamora es puesto 3828 así que relativamente es un puesto bajo sinceramente pero bueno vamos a comenzar con el servicio y vamos a ver qué onda primero gamora es un personaje dedicado 100% para jefes mundiales y bien para la bx de momento subir es solamente lo que sería en jefes mundiales y ya después subir en la ave x pero si es meta en ave x esta gamora obviamente villano velocista y bueno y sin más pémbolos vámonos con la animación no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!